Y ahora Maya, te querés matar, ¿no? Basta. Metro 95.1 Sonido Urbano Hola, sí. Rafa. Sí. ¿Cómo estás? Escuchando, está escuchando. Esto es inevitable, ¿no? Hola, Rafi. Uy, está con gente. Puedo bajar la radio por la escalera. Oficialmente está en Pantuflas. Sí. Bueno, no sé. Hay mucha gente escuchando y voy a abrocharme así, culo. Sí. Hola. Hola. Rafi. Sí. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Dónde estás, Rafi? Estoy en mi casa. ¿Y por qué está fuerte la radio, Rafa? Pagá la radio. Bueno, estaba en la puerta baja. Claro, para que escuchen tu... ¿Con quién estás, Rafi? Estoy con mi viejo. ¿Solamente? Sí. Ah, bueno. ¿Para que escuche tu viejo, entonces? Sí. Para mí que estás con alguien más. No, no, con mi viejo solo. Solamente. ¿Qué comieron, Rafi? No, comí asado. ¿Hoy al mediodía? ¿O quedó de ayer? Asado de ayer. Me sobró un montón de asado del sábado. Voy a tu casa. El domingo. Y me sobró mucho que quería traer, pero no me animé, snacks. Está un poco fuerte la radio, Rafi. Sí. Uy, hay que traer y repartir con los amigos. Claro, eso. ¿Sabés cuando queda asado, en vez de calentar el asado, ¿sabés que queda muy bien? ¿Sabés lo que queda muy bien cuando te queda asado, en vez de calentar el asado, que es una opción? Yo lo dejé sin heladera y demás, bien, exquisito, ayer comí el mediodía. Podés hacer fajitas, comida mexicana, lo cortás, lo salteás con cebollita, carne, tú, comprás las velocísimas esas, y te hacés comida mexicana, unos taquitos mexicanos, unas fajitas, y queda súper bien. Muy buena opción. Si no, cortás, 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 bayonesa, y lo mezclás con la ensalada que te quedó. Oh, todo adentro. Igual se va a mezclar adentro. Moncho, bajá la radio, Moncho. Rafa, te quería hacer una pregunta a Matías, porque yo te la hubiera hecho, pero me olvidé. ¿Qué hiciste el fin de semana, Rafi? No, el fin de semana los quedamos en casa. ¿Con quién? Los quedamos en casa con mi viejo. ¿Y Gugu? ¿Qué? ¿Y Gugu? Y Gugu ahora está trabajando. No, pero el fin de semana. ¿No la viste el fin de? ¿Cómo que el fin de semana qué? ¿No la viste el fin de semana, Gugu? Sí, la vi, la vi. Ah, ¿cómo te quedaste solo con tu viejo? No, 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 no. No, 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 venimos acá, acá a Villa Dominico. ¿Con Gugu y con tu viejo te quedaste? Claro, sí, sí, sí. ¿Y vieron una película? ¿Qué hicieron con Moncho? No, no, nada, nada, nada. ¿Cuánto tenés de viaje desde Villa Dominico hasta lo de Gugu? Y tenemos dos horas y media de viaje. Rafa, el viernes, el sábado y el domingo te quedaste en tu casa? No, no, solamente el domingo. Ah, ¿y el sábado qué hiciste? No, también, lo quedamos en la casa de ellos. No saliste, no fuiste a ningún lado. Sí, sí. ¿No anduviste por Palermo el sábado? Por Palermo, sí, fuimos a la... Fuimos a 93.9 de FM Palermo, que pasamos dos veces por tu casa, que está ahí para... No hace falta la dirección, rápido, hace falta la dirección. Escuchame una cosa, Rafa, ¿y cómo pasás el chivo... Rafa, para un poco. ¿Cómo pasás el chivo... No, bueno, pero tuve cosas que hacer, puedo decir, ¿no? ¿Tenés contrato de exclusividad con la otra radio, Rafa? Estoy como... Como un movilero. Bien, ¿y dónde te tocó el móvil? El sábado, ¿dónde hiciste el móvil? No, fui en vivo. Ah, el móvil inside, desde los pasillos de la radio. Sí, por el móvil en diferido. Rafa, me cuentan que hoy a la mañana tuviste un altercado con un gremialista. ¿Es correcto? ¿Con un gremialista de cuál? De la... de Ferroviario. ¿Por qué es mentira? En el tren, con alguien que respondía Hugo Moyano. ¿Es verdad o es mentira? No, es mentira. Todo mentira. Mirá como entramos a un llamadito para que nos metemos a Rafa. Por acá decía que te agarraste con uno, que tuviste un duelo verbal, en realidad, y discutiste con un señor grandote. Con un señor grandote. Bueno, era mentira, pero es una buena excusa para poder hablar con vos. ¿Viste independiente, Rafi? Sí, vi independiente ayer. ¿Y? ¿Te gustó? Sí, sí, me gustó. ¿Y qué te gustó si perdió 3-1 con Olimpo, que se va a la B? 3-1, sí, sí. 2-1. 2-1. No, y aparte, Hugo tuvo seis días sin internet. ¿Uno? ¿Seis días? Se la instalaron el 15 de mayo. Sí. Estuvo, o sea, estuvo seis días sin internet. ¿Y cómo fueron esos seis días tremendos? Sí, va, eh, tremendos, tremendos. Perdón, perdón, perdón. Hagamos un pequeño stop. Esperá, Rafa. Sí, hay muchos asuntos pendientes. Yo estoy muy enojado con la empresa de Fabio. Y me imagino, me imagino. ¿Rafa? Esperá. Esperá. La cama, Rafa, es bajo mesada, la pata de la cama, muchos temas. Sí. Y aparte, se pasa la pelota unos a los otros. Claro. Está bien. Ahora, el 15 de mayo, fue hace seis días. Sí. Le colocaron internet. Esto quiere decir que antes no tenía internet. Y estos seis días tampoco. O sea, seis días que no tenía internet. Pero pará, el 15 de mayo le pusieron internet. ¿Cuándo vos vayas a instalar? No, no lo vas a instalar. El 15 de mayo, sí. Le pusieron internet. Antes del 15 de mayo. Pero, ¿qué tenía? Él no lo va a instalar. No. ¿Cómo antes del 15 de mayo? Y sí, cuando le vinieron a poner, porque no tenía o estaba roto, se le vinieron a arreglar. No, tenía otra empresa antes de internet. No, no, no. Se diría que no tenía internet. No, no. Pero antes del 15 de mayo. No, tenía internet, estuvo seis días sin internet y el 15 le restablecieron el servicio. Claro, claro, se lo instalaron. O sea, desde el 15. No, no se lo instalaron. Ah, se lo instalaron. Antes tenía otra empresa. No se lo instalaron. Yo sé que la dijo, pero no sé si la quiso. Rafael. Rafael, igualmente como en arroba Rafa Domenico lo escribí. Ahí está todo explicado. Rafa, bueno, pasando otro temita. No, no, por favor. Pará, pará. Moncho. Sí. Está escuchando el programa, ¿no? Sí. Abajo. Bueno, ¿qué opina, Moncho, que le rompiste la pata a la cama haciendo el amor con tu novia y le pusiste tres ladrillos? No. ¿Cómo es eso? No, y bueno, y también cumplió 62 años el 15 de mayo. ¿Quién? Se fue, se fue. Nicholás Hammond. ¿Quién? Nicholás Hammond. Nicholás. Nicholás Hammond, sí. Sí, Nicholás Hammond. H-W-M-O-N-D. Hammond. 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 Es el actor del Hombre Araña. Sí, el que hace los Hammond Serranons. Del Hombre Araña. ¿Y qué Hombre Araña, el nuevo? ¿De la nueva del Hombre Araña? No, de los años 80. No, claro, el viejo Hombre Araña. ¿Qué hubo, una Hombre Araña de los años 80? Sí, obvio. ¿Dónde? Se colgaba con sogas. No la vieron en el cine. En Ciudad Gótica. Sí, claro, o sea, era la serie del Hombre Araña que no era con... ¿Te da dibujos animados? No era con efectos especiales. Pero ¿y la pata de la cama que rompiste? No, no. ¿El Hombre Araña sin efectos especiales? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un cómic, es un diálogo. Pero pasa que no lo escuchás. ¿Cómo va el Hombre Araña sin efectos especiales? ¿Y que no vuela? ¿No se cuelga de la telaraña? ¿Nada? Era sin efectos especiales. Claro. Pero ¿y qué hacía el Hombre Araña? Y el tipo te convencía, decía, yo soy el Hombre Araña, te decía. ¿Pero qué, ibas caminando por la calle? Sí. ¿En vez de volar con la telaraña? No, no, metete a YouTube. Metete a YouTube, claro. Pasa que vos no querés investigar. Pará, porque estábamos hablando del servicio de Internet. Quiero saber qué tenía Gugu antes del 15 de mayo en su casa. ¿Antes del 15 de mayo? Sí. ¿Cómo? ¿No tenía nada? No tenía Internet. O sea que no tenía Internet, nunca tuvo, o tuvo un año. Tuvo, tuvo. Ella fue clienta hace cinco años. Ok, y hace cinco años que no es más clienta. Sigue siendo clienta. Pero vos discutiste con los de Fivertel. No, no, yo no discutí. Pero te gustaría. No, ella fue a hacer reclamos un sábado. Y la cama. A la mañana. La pata de la cama la arreglaste. Está encriptadísima en la charla. Sí. No la arreglaste, vas a estar enterando Moncho. Pero dejaste tan, ahora que no nos escucha Moncho, dejaste los ladrillos o pusiste otra cosa? Y eso que, hubo días que no, que, bueno, que no podía escuchar un programa partidario que se llama Estirpe Roja. Sí. Sí. Y bueno, y ahora, y hoy voy a poder escuchar con Osvaldo Moncho. Monetti, y su hijo Claudio Monetti. Y bueno, y hoy voy a poder escuchar La Visera con Luis La Torre. Pero pará, ¿puedo dejar de tirar Chivo de otro programa de radio? No, no, no digas Rafa, Rafa. Rafa, tengo una pregunta. ¿Por qué nombrás otro programa de radio en este programa de radio? Está mal lo que estás haciendo. Bueno, porque así la gente no ve a Tinelli. Si no está Tinelli. El fin es noble. Pero pará, no está Tinelli, Rafa. ¿Cómo? No está Tinelli. Sí, sobre la radio de la noche, sí. No, no, empieza en dos semanas. Está viendo programas de las semanas. ¿Cómo que no? No empezó todavía, Rafa. Va a empezar, no sé, en un tiempo. Bueno, va a empezar cuando faltará 15 días. Bueno, sí, poned que faltan 15 días. Rafa, ¿qué pasó con el bajo mesada de Gugu? ¿El bajo mesada de Gugu? Sí. Sí, ya se lo instaló hace rato. Perfecto. Volvamos a Internet. El tema que a mí me preocupa es Internet. Sí. Gugu, antes del 15 de mayo, ¿tenía Internet? Antes del 15 de mayo, no, de seis días estuvo sin Internet. ¿Antes del 15 o después del 15? Bueno, pará. Y la pata de la cama, restan el 15. Restan el 6. Antes del 9 de mayo, ¿qué tenía, Gugu? Tenía Internet. Bien. Se le cae seis días. Sí. Del 9 al 15. Sí, sí, no, pero fue desde el 8 hasta el 15 que no tuvo Internet. Entonces son siete, Rafa. Una semana, podés decir una semana. Bueno, ok. Fueron y le restablecieron el servicio. No es que le instalaron Internet. Sí. Sí. Se lo instalaron, el servicio. Se lo instalaron. Claro, vos decís, se lo instalaron y yo pienso que no tenía antes, pero sí tenía y no andaba bien. Claro. Está bien, lo re-instalaron, está bien. No, no, lo que encontramos con la sorpresa, desde que yo volví del estudio jurídico allá de Caballito, ahí en Rojas 78, ahí, o sea que no, que llegué a la casa de uno y me encontré con baja conexión y la había encontrado en Internet. Uy, por Dios. Pero ahora tiene Internet. Ahora tiene Internet. Hace, hace, desde el 15 de mayo. Desde el 15, perfecto. Le podemos poner en 6 de mayo. Desde el 15 de mayo se le instalaron. Muy bien. Bueno, Rafi, queríamos saber cómo estabas, preguntarte a raíz de un incidente que nos dijeron que habías tenido, pero no. Por acá me dicen que el Hombre Araña, sin efectos especiales, es Tarzán. ¿Puede ser? No, 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 no es Tarzán. Era un tipo que estaba desfrazado, que era Nicolás Hammond. Nicolás Hammond. Bueno, lo vamos a fijar en YouTube, lo vamos a googlear. ¿Y la parte de la cama, Rafa? ¿Cómo la parte de la cama? ¿Qué pasó? ¿De qué te reís? ¿La arreglaste o no? Sí, la hace rato que lo arreglé. Ah, no, pará. ¿La arreglaste o le pusiste los ladrillos? La arreglé ahí, bueno, está con par de ladrillos, qué sé yo. Pero entonces no la arreglaste. Sí, bueno. Un saludo muy grande a Moncho le mandamos. Bueno. Un gran abrazo. Rafi, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande. Que estés muy bien, hasta luego. Rafa de Villa Domínico saliendo desde el santuario junto a Moncho. Agotado quedarse, ¿eh? Oh, por Dios, qué contento. No me quedó claro si le contó o no le contó a... Y medio que le contaste vos. No le contó. Me contaste vos, me parece. No le conté todo. Me contaste vos a los gritos. Y ahora se va a pudrir todo. Matías, Gabito, Diego. Y basta. Mucha gente escuchando y me abrochaba así, culo. Sí. Hola. Hola. Rafi. Sí. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Dónde estás, Rafi? Estoy en mi casa. ¿Y por qué está fuerte la radio, Rafa? Pagá la radio. Bueno, estaba en la puerta baja. Claro, para que escuchen tu... ¿Con quién estás, Rafi? En seco viejo. ¿Solamente? Sí. Ah, bueno. ¿Para que escuche tu viejo, entonces? Me quedan unas taquitas mexicanas, unas fajitas. Buena opción. Súper bien. Muy buena opción. Si no, cortás, cortás, cortás. Bayonesa y lo mezclas con la ensalada que te quedó. Oh, todo adentro. Igual se va a mezclar adentro. Moncho. Bajá la radio, Moncho. Eh, Rafa, te quería hacer una pregunta, Matías, porque yo te la hubiera hecho, pero me olvidé. ¿Qué hiciste el fin de semana, Rafi? No, el fin de semana, este, los que... Sí. Para mí que estás con alguien más. No, no, comí dejo solo. Solamente. ¿Qué comieron, Rafi? No, comí asado. ¿Hoy al mediodía? ¿O quedó de ayer? Asado de ayer. Me sobró un montón de asado del sábado. Voy a tu casa. El domingo. Y me sobró mucho que quería traer, pero no me animé, snacks. Está un poco fuerte la radio, Rafi. Sí. Uh, hay que traer. Y repartir con los amigos. Claro, eso. ¿Sabés cuando queda asado, en vez de calentar el asado, ¿sabés que queda muy bien? ¿Sabés lo que queda muy bien cuando te queda asado, en vez de calentar el asado, que es una opción? Yo lo dejé sin heladera y demás. Sí. Bien, exquisito. Ayer comí el mediodía. Podés hacer fajitas, comida mexicana. Bueno, lo cortás, lo salteás con cebollita, carne, tú compras las velocísimas esas y te hacés comida mexicana. Y ahora, Maya, te querés matar, ¿no? Basta. Metro 95.1. Sonido Urbano. Hola, sí. Rafa. Sí. ¿Cómo estás? Escuchando, está escuchando. Esto es inevitable, ¿no? Hola, Rafi. Uy, está con gente. Voy a bajar la radio por la escalera. Oficialmente está en Pantuflas. Sí. Bueno, no sé. Puede ser un corto.